Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alma Tucumana. En esta semana como siempre te vamos a estar mostrando lo mejor de la moda, la cultura, la música y por supuesto los eventos sociales que están pasando por nuestra provincia. Así que te invitamos a que te quedes del otro lado de la pantalla y disfrutes de este nuevo programa de Alma Tucumana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre Coraje y Sus Hijos es una obra dirigida por Ricardo Salim. Alma Tucumana estuvo presente en el Teatro Cabiglia para mostrarte la cobertura de esta obra. ¡Madre Coraje le trae zapatos! ¡Así las tropas puedan marcar! ¡Alma Tucumana llegó al Teatro Cabiglia porque hay muchas novedades para todos ustedes! Estoy acá con el gran director Ricardo Salim. Bueno, buenvenido Alma Tucumana. En este caso estamos presentando una obra muy particular. Así es, muchas gracias por venir. Estamos haciendo la penúltima semana de reposición de Madre Coraje y Sus Hijos. Es una obra de Bertolt Brecht, un clásico del teatro contemporáneo. Muy difícil de poner, salvo elencos oficiales la pueden poner porque tiene derechos de autor costosos. Es una obra que tiene muchísimos personajes. Entonces los elencos independientes por lo general no pueden solventar esta inversión. El Estado lo hace y eso es muy importante porque es una obra que es interesante para dar difusión. Esta es una obra antibélica que fue escrita alrededor de los años 40. Esta ya estaba la guerra en cierne y trata sobre el tema de los intereses materiales y lo que puede llegar a ser la gente por ganar un peso más. Espíritu rebelde, en el campamento necesitamos disciplina. Yo creí que necesitaban salchichas. Acá es el caso de una mujer que anda con una carreta con tres hijos y se mete en la guerra y le vende a los ejércitos, no importa de qué signo, de qué bandera. Entonces si le tiene que vender es una guerra entre católicos y protestantes en Europa que dura 30 años y la obra ocurre a lo largo de 20 y pico de años. Y esta mujer, Madre Coraje, ella con tal de vender cambia la bandera, se hace católica, cambia la bandera, se hace protestante y va perdiendo los hijos uno a uno en la guerra y ella sigue adelante con tal de vender, de vender su negocio. Es muy dura la obra. Es interesante, tiene canciones porque además estaba escrita como musicales donde cada canción, la idea era que la gente no se sensibilice, sino que sea más una cosa conceptual. Entonces se produce ahí un relator que incluso anuncia cada canción, cosa de que uno no siga embalado con la emoción. Es un elenco grande de 20 y pico de personas con actores muy interesantes del Teatro Estable de la Provincia, esto lo hace el Ente Cultural y este año lo estamos reponiendo. Esto lo hicimos el año pasado y el año pasado nos fue muy bien porque se ganaron varios premios Artea, la mejor puesta, a la mejor actriz protagónica, a la mejor actriz de reparto. Lucianora Castaldo ganó el premio a la mejor actriz protagónica y Alejandra Paez Salas ganó el premio a la actriz de reparto. ¿Qué ella hace? La madre Coraje y su hija Muda, que es un personaje que no habla y todo es con gesto y es muy interesante el papel. Estamos reponiéndola esta semana de jueves a domingo, jueves y domingo a las 21 y viernes y sábado a las 22 y la semana que viene vamos a hacer las últimas dos funciones, jueves y viernes, porque ya el sábado la sala está ocupada y ya bajamos de cartel. Paralelamente, encima estamos preparando algo nuevo. Sí, bueno, el Teatro Estable va a ser un Shakespeare que va a empezar a ensayar el mes que viene y yo en coproducción con Cultura de la provincia, yo tengo la Fundación Teatro Universitario, vamos a presentar, este es el año de Quijote, se cumplen 400 años de la publicación del segundo tomo y vamos a presentar en el Teatro San Martín, solo por nueve funciones, porque no tengo más fecha, desde el 17 de julio al 2 de agosto, una adaptación que hemos hecho de los dos libros del Quijote que se va a llamar Don Quijote, el caballero de la triste figura, un musical con 11 canciones, con aproximadamente 40 actores en escena y creo que va a ser realmente un placer hacerla y en el Teatro San Martín. Muchísimas gracias Ricardo. Gracias a ustedes y bueno, espero que la gente que nos está viendo vengan al Teatro Escabiglia, que ya se dan las últimas. Y bueno, pero que no se preocupen porque sigue todo el año también sorprendiéndonos con grandes... Haciendo teatro, sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Quiero agradecer como todas las semanas a las chicas de Las Lupe por este conjunto. En este caso, tengo un vestido corto estampado, por supuesto, de la última colección. Si te gustó, la puedes encontrar en Galería Lagasita Local 14. También quiero agradecer a Clarita Cánima por el maquillaje de hoy y por supuesto a Cánima Peluquería por el peinado. Y dar un saludo especial a la gente de Nifu Nifá por darnos el lugar para grabar el programa de hoy.